Vamos a revisar entonces lo que serían la nota del patch y el roadmap que se viene. Vale, esto estaba acá. Mira, no tenía idea. No tenía idea. Entonces, estos no son leaks. Vale. Dice, source. Patch not here. Y el roadmap here. Vale, ojito con... Vale, esta es la página oficial de Level Soul. Vale, donde están las cosas. Vale, me parece bien. Y esta página está totalmente en coreano. Vale, me parece espectacular lo que dice aquí. Nos están ofendiendo de una bandera increíble. Qué terrible. No, no entiendo nada. Pero vale, esas son las salsas. Muy bien, vamos a traducir esto para ver lo que nos traen. Dice, nuevos cartel, nuevos banners. Vale, evento de pick-up summon de Miriam. Vale, una probabilidad de que salga Miriam el jueves 30 de marzo. Vale, hasta el 13 de abril. Incursión de gremio. Vale, se viene la Guild Ride. El 30 de marzo. Ah, ya, también el 30 de marzo se viene la Guild Ride. Vale, vale, vale. Hasta el 6 de abril. Vale, perfecto. Mejoras en incursiones del gremio. Descripción general. Los jefes de incursión del gremio ya no compartirán HP entre los miembros del gremio. El jefe de incursión del gremio no es derrotado. Pero tendrá múltiples líneas de HP. HP infinito. A medida que va reduciendo su HP del jefe, el ataque del jefe aumenta. El beneficio de ataque acumulado aplicará el jefe. Se reiniciará cuando comience la batalla del siguiente grupo. Vale, no entendí nada, pero creo que no estoy insultando. Efectivamente. Mr. Curacao, ¿sabes? ¿Me recomienda el Conterseid o algún otro gacha que no sea el Blue Archive? Vale, muy buena pregunta, amigo mío. Cualquiera que no sea el Blue Archive está bien. Pero el Conterseid es bueno, hermano. El Conterseid está piolada. Además, ahora hay dos personajes que son piolas para sacar a Waken. Que uno es el... El Nayubin, creo. El Awakened es el Nayubin. Y el otro personaje, no me acuerdo bien. Pero si puedes re-rollear por alguno de ellos, te va a servir. Aparte que el juego es super free-to-play friendly. Así que... Cualquiera... O sea, el juego te va a tratar bien al principio. Además, el canal tiene harta guía. Así que te puede venir bien. Método de participación. El conteo de participación cambiará de tres veces a una vez. Ahora tendrás que preestablecer tres grupos por un conteo de participación. Pasando por tres batallas consecutivas a la vez. Ah, ya, ya, ya. Vale, vale, vale. Si se acaba el reloj de batalla o si tu equipo es derrotado por completo, comenzará la batalla el siguiente grupo. Cuando vuelvas a intentar la batalla el día siguiente, el HP del jefe de la incursión del gremio se restablecerá. Después de la primera participación de batalla, podrás usar la función saltar. Muy, muy bien. Cálculo de puntuación. El daño infligido al jefe de la incursión del gremio en las tres batallas consecutivas se convertirá en puntaje y luego se registrará. Si inflige un daño mayor el día siguiente, reemplazará tu mejor puntuación actual. Método beat your best score. Vale, o sea que mientras mejor lo hagas, eso se va a ir quedando. Vale, está bien. Después del final de la batalla, puedes confirmar y guardar el registro actual o cancelar y volver a realizar la batalla. Ah, vale. Para que te guarde tu mejor ranking y después hacer puro skip. Me parece bien. Las mejores puntuaciones de cada miembro del gremio se sumarán para determinar el puntaje final de tu gremio, que finalmente decidirá tu clasificación del gremio. Tenga en cuenta que no acumula puntaje durante toda la incursión del gremio, sino que suma todos los mejores puntajes de los miembros de tu gremio. Por lo tanto, si crees que ya has alcanzado tu mejor puntaje del día, puedes usar la función omitir del día siguiente por elección. Vale, eso está bien. Te voy a ahorrar un poquito de tiempo. Compensación. La recompensa participación y la recompensa victoria se eliminarán y reemplazarán con la siguiente recompensa. Recompensa registro acumulado personal cuando los puntos acumulados obtenidos de la participación diaria de la incursión del gremio alcance un puntaje acumulativo objetivo. Se otorgará una recompensa única. Si el personaje obtenido hoy no supera su mejor puntaje actual, se seguirá acumulando el mejor puntaje actual. Vale, eso está bien. Recompensa clasificación del gremio como antes, después del final del periodo de la RAID del gremio, todos los miembros del gremio serán recompensados de acuerdo con su clasificación final de su gremio. Sin embargo, en lugar de las puntuaciones calculadas por daño acumulado entre los miembros del gremio, se cambiará para que las mejores puntuaciones de cada miembro del gremio se sumen para decidir la clasificación del gremio. Vale. O sea que básicamente siempre se ir quedando con el mejor score, y mientras más gente participe y hagan, ¿cómo se llama? Y hagan bastante daño al jefe, la mayoría de los miembros posibles, ojalá los 18, se va a ir acumulando eso y eso va a terminar lo que sirve al ranking del gremio. Mejoras y correcciones de errores. Nuevo sistema. Se agregará una función de lanzamiento de soul de mayor grado. Ahora podrá liberar almas de grado épico o épico plus que hayan alcanzado el origen 5 para cristales de maná y fragmentos de memoria. Ojo con esto. Pero claro, llegar a origen 5 te lo encargo. Pero oye, esto no está mal. Lo difícil es llegar a origen 5. Uf. Vale. Historia de amor. Ay, qué lindo. Los puntos de afecto ya no disminuirán. Si tu afecto ha caído por debajo de los mil puntos en el momento del mantenimiento, se cambiará y se fijará en mil. Ahora aparecerá un botón que permitirá verificar el próximo mensaje en Love Stories en el Evertal. Vale. Ciudad. Ahora puede bloquear un máximo de 10 espacios de descanso en la ventana de Soul Rest. Cada ranura de descanso adicional se puede bloquear con 5.000 Tom Coins o 1.000 Everstones. Vale. Gremio. Ahora podrás restablecer tus habilidades de gremio consumiendo 300 Everstones para restablecer las habilidades de gremio. Vale. Y eso no estaba antes. Qué raro. Otros. Ahora podrás consultar las habilidades de artefactos en la ventana de información de habilidades del alma. Bien, 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 bien. Ya no hay que irse para atrás y después ver los artefactos. Bien, me parece bien. Ahora las alarmas de notificación se colocarán en el botón del arca solo si hay un alma que pueda seleccionar automáticamente para ascender. Uy, menos mal. Ahora el alma de notificación se colocará en el botón arca solo si hay una ranura por debajo del nivel sync que se puede abrir usando el Live of Life. El Live of Life. Algo así. Desde la pantalla pausa de la pantalla, valga la redundancia, de la batalla, perdón, ahora podrá cambiar el BGM para jugar la partida. Oye, eso no está mal, empecé a cambiar la música, que la música del juego no está mala. Mapa Viral. Vale, aquí está lo que me habían dicho ustedes, po. Aquí está lo que sería el evento de colegialas, con la skin de Mephistopheles y con la de Lindsay. Vale, 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 entiendo, entiendo. Sabemos que todos ustedes están esperando la hoja de ruta del segundo trimestre de 2023 y queremos informarles que la hoja de ruta del segundo trimestre se está preparando actualmente y se revelará a fin de marzo. Tengan en cuenta que el video de la hoja de ruta se cargará en nuestro canal de YouTube. Vale. Esperemos compartir nuestro calendario de eventos. A ver, son próximos eventos principales, nuevos contenidos. Esperemos que estén tan emocionados como nosotros. La hoja de ruta del 2023 se publicará a los finales de marzo. Vale, vale, vale. ¿Y qué más? Nada más. Oye. Vale, básicamente nos cambian un poco el jefe de gremio. Tenemos un nuevo evento que se viene ahora en marzo. Vale, así que no está mal todo lo que se viene. No está para nada, nada mal. Tenemos evento de Miriam. O sea, perdón, banner de Miriam, que la verdad es un banner skip, la verdad. El personaje no está tan bueno. Es usable, pero no está tan bueno. Así que a guardar sus gemitas nomás. Que el banner de las demonios parece que se viene potente. Así que más nales, digo, más nales.